La otra es esta. Esta es más rápida. Es una asíntota oblicua pero distinta de la otra. Porque de la asíntota oblicua hay dos. Que tenga su asíntota vértiga y su oblicua. Como la que hemos hecho antes. Que es así y así. Pero esta no es así. Esta es así. Y así. Entonces tú como lo ves. Voy a hacer la derivada. La derivada es la derivada de lo de arriba que es 2x. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo. Partido de lo de abajo al cuadrado. Esto quedaría 2x al cuadrado. Menos x al cuadrado más 4. Partido de x al cuadrado. Esto sería x al cuadrado más 4 partido de x al cuadrado. Esto nunca. Además de los a más se puede ser negativo. Nunca. No puede ser negativo. Esto igual esto a 0. X al cuadrado más 4 igual a 0 es positivo. Y esto x al cuadrado es positivo. Entonces si siempre es positivo. Siempre positivo. Siempre positivo. Si siempre es positivo. Quiere decir que siempre creciente. Entonces puede ser. Solo puede ser de este tipo. ¿Vale? Pero la otra tiene un máximo y un mínimo. Esta no. ¿Vale? Pero ya está.